El presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro de Crimea y el alcalde de Sevastopol firmaron este martes 18 de marzo un tratado de anexión inmediata de la recientemente creada República de Crimea a la Federación Rusa. Este tratado permite que los habitantes de Crimea adquieran nacionalidad rusa si en el plazo de un mes no declaran su voluntad de mantener su actual nacionalidad ucraniana. Putin señaló que las personas de Crimea quieren ser parte de Rusia y que con base en el resultado del referéndum, el 96.7% de la población votó a favor de unirse a Rusia y con la aprobación del Parlamento ruso serán parte de la federación. El presidente ruso además hizo hincapié en los lazos históricos y culturales entre Rusia y Crimea. En nuestros corazones sabemos que Crimea ha sido siempre una parte inalienable de Rusia, señaló.